Más noticias, en este caso nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Obviamente la industria está esperanzada en la reapertura y en todo el movimiento que se genera a partir de la misma, por supuesto teniendo en cuenta la apertura de las fronteras. Desde el 17 de marzo del 2020, cuando Uruguay cerró sus fronteras por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, mucho se ha hablado del retorno del retorno del turismo extranjero al país y por ello ahora casi 18 meses después la reapertura progresiva que inicia el pasado miércoles llena de esperanza al sector. Luego de tanto tiempo, el vapuleado sector turístico en Uruguay ve una luz al final del túnel, ya que los extranjeros que cuenten con propiedades en Uruguay pueden ingresar, pero es este solo el comienzo. Esta etapa aprobada días atrás y que todavía está en un periodo de mejoras y adaptación por parte de las autoridades, como así también de los visitantes, hace que los primeros días se prevea un bajo nivel de ingresos. No obstante, los emprendimientos turísticos de la República Oriental del Uruguay están esperanzados que esto comience a mejorar. Lo seguimos acompañando con mucho más en El Explorador.